Corea del Norte dio a conocer lo que los analistas creen que es uno de los misiles balísticos más grandes del mundo. La poeta estadounidense Lois Kluck gana el Premio Nobel de Literatura 2020 por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual, según anunció la Academia Sueca. Elefante marino se pasea por las calles del sur de Chile y es devuelto al mar. Es la primera vez que un animal de semejante tamaño es captado fuera de su hábitat natural en Chile. Bad Bunny es portada de la revista The New York Times. Se trata de la edición cultural que todos los años produce The New York Times Magazine. El 516 Aroca es el puente peatonal colgante más largo del mundo y se inaugura en pocas semanas en Portugal. La trabajadora humanitaria francesa Sophie Patron finalmente pudo reunirse con su hijo después de estar retenida durante 1.381 días. El rey de la bachata, Romeo Santos, será honrado con el premio Billboard Top Latin Álbum de la Década gracias a su exitosa producción discográfica Fórmula Vol. 2. Noticias en 120 segundos por Teleuniverso.